Sí, estamos presentando nuestro primer disco, es una banda de heavy metal de acá de Ledesma. Bueno, estos discos participaron en batería Pablo Ibarra, en el bajo Agustín Castrillo y quienes hablan Gonzalo Maita, en guitarra y voz. El disco fue grabado en la Cueva Estudio en Salta, es un disco profesional de estudio. El diseño fue hecho por Alberto Aparicio y Javier. Bueno, las impresiones fueron hechas por el amigo Cala y nada, queríamos presentar esto. Ya lo presentamos hace un par de semanas mediante las redes sociales de Facebook y bueno, hicimos unas 50 copias que eran de edición limitada, que en la semana ya no quedaron ninguna, así que estamos muy contentos con eso. ¿Se cumple un sueño para la banda? ¿Hace cuánto tiempo que están junto a ustedes? Sí, mira, ya van a ser como más de 5 años que estamos juntos y bueno, se logró concretar este sueño. Las canciones fueron hechas entre el 2015 y el 2017 y recién ahora, este año, estaba previsto para marzo de este año el lanzamiento del disco, pero por todo esto que pasó, el tema de la pandemia y todas esas cosas, bueno, se tuvo que postergar y bueno, recién ahora como está todo ya más o menos regularizando la situación acá, pudimos lanzar el disco. Sí, en las redes sociales los pueden buscar como marginados en Facebook, ahí están los materiales, todos, algunos tenemos videoclips que subimos también, que ahora estamos presentando, ahora estrenando un videoclip que habla sobre la guerra de Malvinas, está dedicado a los excombatientes de Malvinas que fueron a pelear allá y bueno, esa es la novedad de ahora y este viernes 23 estaremos transmitiendo en vivo un recital para todo aquello que no pudiera obtener el disco y bueno, como ahora no se puede hacer nada, ninguna movida en ningún lado, se va a transmitir en vivo mediante el Facebook del amigo Facundo Rodríguez y Luis Reyes, que desde ya un agradecimiento a ellos por la invitación. Bueno, se trata de ir forjándose así muchos, muchos sueños en lo que ustedes hacen. Sí, la verdad que sí, es un sueño de muchos años que venimos peleándola, nos costó un montón la verdad, pero recibimos ayuda también de muchos amigos comerciantes también de acá de la zona que nos colaboraron para poder concretar este sueño. Bueno, que todo salga bien, suerte si te queda algo más para compartirlo. Nada, que lo esperamos, este viernes 23 vamos a estar transmitiendo en vivo un recital con la presentación del disco y también vamos a estar haciendo algunas canciones clásicas del heavy metal nacional y bueno, espero que les guste, a partir de las 21.30 de la noche se va a transmitir en vivo mediante el Facebook. Gracias. Gracias.